Muchachos, Buya, porque tenemos a Ejemplici. Ejemplici, bienvenido a nuestro programa urbano. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Buenas noches, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, mientras entrevistamos a Ejemplici para que entiendan la dinámica del programa de hoy, va a arrancar el boleo de aguja acá con Cate para que también revisen su trabajo en redes sociales. Ahorita nos va a contar un poquito de sus redes sociales. Ejemplici, ¿en qué momento te vinculas con la música que usted dice, esto va a ser mi proyecto de vida? Pues, todo inició en mi tierra natal, en Minachocó. Allá inició el género, Fusión Perreo, que son de allá de mi tierra, a la C-Play Shock It Town. Y yo dije, no, esto suena bien, me gusta. Inicié a hacer mis primeras canciones en el barrio. Mis primos me decían, tú cantas bien, dale, que vas a lograr cantar con ellos. ¿Qué cantabas al principio? Pues, al principio... ¿Cómo, me imagino? Sí, al principio no era tan bueno, cantabas como él, no era tan bueno. Pero todo eso logró a que yo siguiera dándole. Un día dije, no, voy a iniciar a escribir. Al principio no fue fácil escribir las propias canciones, es un poquito difícil. Pero la práctica es el maestro. Y así, gracias a Dios, ya soy un buen compositor. ¿Influenciado por qué artistas? ¿Siendo tan diversa la cultura del lugar donde venís? Pues, realmente, en el Chocó, yo no puedo decir que me influenció artistas de otro lado, porque realmente de mi tierra, por ejemplo, a mí Fusión Perreo, Choquitown, Aleciflade, de ahí mismo mi tierra estaban sonando. Es más, en el Chocó suena más la música del Chocó que de otros lados. Entonces, y yo viendo, ves, estos son de acá, y Choquitown que son de ahí cerca a mi pueblo, a media hora. Entonces, digamos que de mi tierra siempre ha sido como... Hay una canción que es necesaria, y Lescano, que es DJ, sabe que Ritmo, Agua, Rumba en una fiesta urbana hay que sonarla, va obligatorio. Eso pega durísimo a cualquier hora, y eso prende la rumba como es. Eso prende el mogón que, de hecho, la tenemos de fondo. ¿Cómo llegaste a la canción? ¿Cómo nace la idea de Ritmo, Agua, Rumba? Pues, la canción nace, primero, eso inició como una recocha en Bogotá con Slow Mike de Choquitown, que fue mi padrino por mucho tiempo, ahora es mi amigo, pero fue mi padrino, estábamos recochando con cosas del Chocó, porque en el Chocó, así sea que llueva, y todo eso, nosotros siempre estamos... La alegría siempre mantiene. Siempre está. Eso inició como una recocha, después yo me vine para acá, para Medellín, y yo dije, hey, hay algo que puede funcionar, le dije a mi productor, a mis productores que eran en ese tiempo, Chiqui Récord y Style, puede funcionar, eso era una recocha que tenía con Slow Mike de Choquitown, pero puede funcionar, entonces yo inicié a decirle, Ritmo, Agua, Rumba, Ay, y ellos me dijeron, bueno, grabémosle una recocha, pero grabémosla. Iniciamos a grabarla, nosotros, esa canción tiene como algo, la grabamos y nos dijimos, ahora vamos a soltarla, la soltamos, y la canción se pegó en todo el Chocó, inmediatamente se pegó. No, no, es un palo, yo como DJ en fiestas urbanas, es obligatoria esta canción, de las canciones obligadas, que hay que sonar cuando uno se va por la línea, como de, como más del Slow, como más Dancehall, hay que sonar esta canción. Tienes una nueva canción, ¿cierto? Hay nueva música, hoy nos vas a presentar algo, hablarnos de la nueva producción. Pues, la nueva canción se llama El Clásico, ahora mismo, varios de los DJs la están sonando en la emisora, y agradecido con todos los que la están sonando, y es una canción que coge de varias canciones que sonaron en mi tierra, en el Chocó, y lógicamente las canciones que sonaron mías, entonces uní como todo eso, y le metí un poco como para que la chica baile, y ponte en cuatro posiciones, un poquito más de baile, y ya. No, 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 eso de los números y con las mujeres y todo eso, es bien interesante. Como artista ejemplici, ¿cómo se ve en cinco años? ¿Cómo te visualizas? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Yo en cinco años me veo, me veo llevando mi música y mi ritmo, y mi cultura en todas partes, en todas partes del mundo. Yo quiero lograr muchas cosas, como por ejemplo, que ya mi nombre lo reconozcan, en muchas partes del mundo. Pues no digamos que la fama, que no quiero fama, sino que yo quiero llevar mi ritmo, mi cultura, en todos los lugares del planeta. ¿No hay un mensaje, algo social detrás de la música ejemplicia? Sí, claro, que realmente yo vengo del Chocó, una tierra que le han robado mucho, que le falta mucha inversión por parte del gobierno, entonces yo quiero llevar el mensaje, la alegría, que en el Chocó no somos así tirados, sino que tenemos cultura, tenemos ritmo, talento, mira las mujeres, todo eso. Entonces, que ejemplicia y cante su nueva canción, que sea un grito social, la cántele Medellín, está ejemplicia y con esa canción, el clásico que ya suena en la radio en Colombia. El clásico, el clásico, ejemplicia, eso es sabor, eso es sabor, un grito social, bacano, sentate ahí, que todavía nos vamos a quedar otro ratito, ejemplicia, las redes sociales, que nos vamos a un corte. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, como en Instagram, en Plisys Music, en YouTube, en Plisys Music, y en Facebook, en Plisys Oficial, ahí encuentran toda mi música, con todos los poderes. ¿Cómo es la canción? Ponte a ver, Telemedellín, confelo, bueno, Telemedellín, eso es lo que hay. Hacemos un corte y volvemos, porque hay un boleo de aguja acá en Telemedellín, miedoso. ¡Gracias!